¿Quién es la máscara cuarta temporada? Outfits de los investigadores y conductores en el estreno. En este video te mostramos los outfits que utilizaron los investigadores y conductores durante el estreno de esta cuarta temporada. Todos lucieron espectaculares. Estamos ya por comenzar el primer gran programa de ¿Quién es la máscara? No se lo pueden perder. Carne fresca, carne fresca, carne fresca. Y de la buena. Y de buena calidad. De la buena porque dicen que de la gallina vieja se vuelca. Eso, por lo del calo, nada más. Pero es bueno. Porque de vieja, nada. Nada, de viejorrón. Ay, pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Primer programa de ¿Quién es la máscara? Un flocito suavecito. Nos vemos ocho y media en su televisión y en Twitter, Pachaco Torrego. Programa número Juan. Vamos con todo. Oye, linda tu chaqueta, linda tu chaqueta, eh. Sí, como no, vengo con todo. Ya dejé mi moto allá afuera porque hoy vengo muy rocker. ¡Uh, uh! ¡Uh! 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 Gracias por ver el video. Esperamos les haya gustado. Suscríbete y comparte. ¡Uh! 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 ¡Uh!